¿Qué es la diversidad de las familias y de los hogares? Una de las características de la política de vivienda es la diversidad de instrumentos que tiene porque las situaciones de las familias y de los hogares son muy diversas, tanto en el interior como en la capital, tanto en el medio urbano como en el medio rural y es importante contar con un amplio abanico de instrumentos y de programas que permitan adecuarse a las condiciones específicas de cada familia o de cada momento dentro del ciclo de vida de una familia y de esta manera ayudar a resolver una necesidad de vivienda que pueda estar planteada. De esta manera los planes quinquenales de vivienda, particularmente en los últimos 15 años, los tres últimos planes quinquenales, han ido como ampliando, mejorando y diversificando las posibilidades de acceso a una vivienda, a una solución de vivienda en forma segura, sea esta aportada por el Estado, sea esta aportada por el sector privado, sea esta generada por los propios usuarios a través de ciertas modalidades de autogestión. Yo voy a recorrer algunas de estas opciones, no son todas, pero me parece muy importante decir que todas ellas se adecúan a condiciones específicas y que probablemente muchas no sean satisfactorias o adaptables a las características de una familia en un momento dado, pero sí la suma de estas opciones genera una diversidad de oportunidades que permite que muchas uruguayas y uruguayos puedan resolver de una manera adecuada su necesidad de vivienda. Por ejemplo, cuando hablamos de tenencia segura, creemos que lo importante es que una persona o una familia pueda tener la tranquilidad de que va a acceder a una solución de vivienda y que razonablemente va a poder permanecer en ella de acuerdo a sus condiciones de ingreso y a las características de su núcleo familiar. Tenencia segura es la propiedad, por supuesto, con un proceso, por ejemplo, de repago, si se trata de un crédito hipotecario, que sea razonablemente proporcionado a los ingresos de la familia, pero también tenencia segura es la que otorga el Banco de Previsión Social a los beneficiarios de sus programas, generalmente pasivos, ya sea jubilados o pensionistas de bajos ingresos que acceden a una vivienda en condiciones de por vida o mientras sean autoválidos en una característica muy particular de ese programa que es la sesión de uso. Tenencia segura también es la posibilidad de un arrendamiento formal en el mercado garantizado a través del programa de alquileres del Ministerio de Vivienda que permite a través de un fondo de garantía que las familias, por ejemplo, las familias que se forman o los grupos de jóvenes que desean convivir o los adultos mayores que desean arrendar una vivienda y no tienen otra forma de garantizar sus contratos, accedan de esta manera a un alquiler formal en el mercado. Tenencia segura también podrá ser cuando concretemos opciones que estamos en este momento implementando de un alquiler de un parque público de vivienda, un alquiler social que se genera a partir de los recursos invertidos por el Fondo Nacional de Vivienda. Tenencia segura también es la que genera el acceso a la vivienda a través del cooperativismo. El cooperativismo de vivienda es una de las maneras más proporcionalmente importantes en las cuales hoy el sistema público de vivienda está generando nuevas unidades en todo el país. El cooperativismo tiene un desarrollo muy grande en Montevideo, pero también en los 18 departamentos del interior del país, en las capitales departamentales y también en otras ciudades. Y es una manera eficaz donde el cooperativista puede participar con un esfuerzo propio a través de dos modalidades. Una de ellas es el ahorro previo. En el cooperativismo del ahorro previo, el grupo cooperativo integra un ahorro que equivale más o menos al 15% del valor de la vivienda y este ahorro se puede integrar la mitad antes de iniciar las obras y la otra mitad del otro 7,5% durante el desarrollo de la obra. Y la otra modalidad muy importante y mayoritaria hoy día es la ayuda mutua, es decir, cuando el grupo cooperativo, ese 15% del valor de la vivienda lo aporta en trabajo. Pero también existen otras formas de acceso que son igualmente importantes y para quienes no quieran o no puedan participar del movimiento cooperativo a través de esa forma colectiva y organizada de la construcción autogestionaria de sus viviendas, existe por ejemplo el programa de autoconstrucción asistida que le da forma a una tradición muy importante y muy larga en nuestro país que es la familia resolviendo por sí misma su hábitat, su vivienda propia. En este caso se facilita ese acceso a través de un préstamo a quien pueda disponer de un terreno para construir su vivienda pero también a través de la asistencia técnica y del aporte de los planos de construcción que ayuda a que una familia pueda resolver este anhelo pero con condiciones técnicamente aceptables y de calidad y de una durabilidad adecuada. Por otra parte también tenemos otras modalidades de acceso a la vivienda como son la compra de vivienda de aquellos programas que el Ministerio de Vivienda está llevando a cabo también en todo el país y que se realiza mediante llamados públicos y abiertos y cuando hay más aspirantes de las unidades que se ponen a la venta a través de sorteos en los cuales se privilegian algunas condiciones como por ejemplo el tener menores a cargo o personas con discapacidad dentro del núcleo familiar. Dentro de esta modalidad también existe otra que es una variante y que nos parece sumamente interesante que se haya explorado, tiene que ver con el alquiler con opción a compra para aquellos que desean integrar el ahorro previo necesario para una compra de vivienda nueva a través de un mecanismo de un tiempo, unos 30 meses de arrendamiento con un costo mayor a partir del cual se considera que ha integrado una suma equivalente a ese ahorro previo y a partir de ese momento se inicia el proceso de adquisición si la familia quiere continuar con esta opción. Estas son algunas de las líneas del Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 que seguramente van a ser evaluadas, revisadas, eventualmente corregidas y enriquecidas en próximos planes de vivienda pero que muestran un acumulado muy importante de la política pública en el Uruguay que tiene que ver con una mirada sobre el hábitat que es diversa, que es compleja, que es inclusiva y que además apunta a asegurar aquello que para nosotros es un norte, que es el derecho a la ciudad es decir, el hábitat pensado no como la solución individual de la vivienda individual para la familia de la puerta hacia adentro, sino de esa familia y de esa vivienda, de esa casa en un contexto comunitario, en un contexto barrial, en un contexto de convivencia ciudadana. ¡Gracias!